Continuamos con la segunda parte de este vídeo, donde te mostraremos algunas curiosidades que quizás no sabías de este maravilloso grupo. Sin más que decir, comencemos. Jikyong nació el 16 de diciembre de 1998 en China, mit de 166 centímetros, su peso aproximado es de 50 kilogramos y su tipo de sangre es Oh. Su periodo de entrenamiento fue de 6 años. Jikyong es de religión budista. Los idiomas que domina son el mandarín, ya que es su lengua materna, el coreano por haber vivido tanto tiempo en el país y el inglés, aunque este último no lo maneja tan bien, es nivel básico. Sus modelos a seguir son Lee Sonmi y Nana de After School. Según ella misma, sus especialidades son gritar, bailar y hablar coreano. Los instrumentos que toca son la pipa, la guitarra y la mandolina china. Sus aficiones son comprar y navegar por sitios de belleza. Sus grupos favoritos son Girls' Generation, Wonder Girls, FX y After School. Utiliza su nombre real chino So Ji Kyong y su apodo Pinky cuando promociona en China y su nombre coreano You Kill Kyong en Corea. Fue reclutada por Pledis a la edad de 11 años en una calle de la ciudad de Shanghai en la ciudad de China. Desde el año 2010 al 2013 viajaba cada verano a Corea para entrenar. En 2013 se mudó a Corea para convertirse en un aprendiz regular. En un programa coreano llamado Produce 101 permaneció dentro del top 11 en los puestos número 3, 4 y 6, quedando en el episodio final en el puesto número 6. Hay signos de que se lesionó la rodilla izquierda gravemente antes de entrar en Produce 101. Tiene una cicatriz quirúrgica encima de la rodilla que la cubre con maquillaje. En ese mismo programa se hizo un ranking de belleza donde cada participante debía decir quién le parecía más bonita. Al final ella acabó en el primer puesto. Es una fan de Crystal de FX. Por lo mismo esperaba algún día compartir ese anero con ella. Finalmente el deseo de Kill Kyong se realizó cuando ambas artistas se presentaron con sus respectivos grupos en la K-Con de Francia de 2016. Está en el puesto número 99 de los 100 rostros más hermosos del mundo, realizado por la revista TC Candler. Después de las promociones con IOI, Kill Kyong le dio todo su dinero a su madre, ya que ha pasado por muchas cosas. Jehana. Nació el 22 de febrero de 1999. Mide 163 centímetros, pesa aproximadamente 49 kilogramos y su tipo de sangre no se ha hecho público aún. Su apodo es Positive Girl por ser siempre una persona que siempre le ve el lado bueno a todo. Los idiomas que domina son el coreano y el inglés, aunque este último lo domina en nivel medio. Su periodo de entrenamiento fue de tres años. Según ella misma, su especialidad es el canto y el baile. Siggy no eligió a Jehana como la chica con la que saldría si fuera un chico. En uno de los conciertos de Seventeen participó en la presentación en solitario de Hoshi como bailarina. Aparte de ser una muy buena cantante y bailarina, compó en excedentes letras. Compuso Be The Star de Pristine junto a otros tres artistas. Puedes llegar a notas altas con relativa facilidad. Es una de las más bajitas del grupo. Hizo un cover de Chandler de Sia y de When We Were Young de Adele. Sung Young. Nació el 25 de mayo de 1999, mide 162 centímetros. Su peso no se ha hecho público aún, al igual que su tipo de sangre. Ella nació en el estado de California en los Estados Unidos. Su periodo de entrenamiento fue de ocho años. Su especialidad, según ella misma, es cantar, escribir canciones y componer. El instrumento que toca es la guitarra. Los idiomas que domina son el coreano y el inglés. Su cantante favorita es IU. Ella junto a Rena son las más bajitas de Pristine. Impresionó a todos en el primer capítulo del programa de televisión surcoreano Girl Spirit por su poderosa voz y por ser la única concursante que no había debutado todavía. Se ubicó en el puesto número 6 de ese programa con mucha facilidad. Es una de las pocas idols que logra hacer voz de falsete si la escuchaste forzado. A pesar de su corta edad, compone y también es coreógrafa. Sion. Nació el 14 de noviembre del 2000, mide 165 centímetros. Su peso aproximado es de 50 kilogramos y su tipo de sangre es O. Su periodo de training fue de 7 años. Sus aficiones son ver películas, ver viejos animados y dibujar. Su lema es, vive felizmente. Según ella misma, sus especialidades son rapear, bailar y escribir. Los instrumentos que toca son el piano y el violín. Su cantante favorita es Téjon, The Girl's Generation. Sus comidas favoritas son el pollo y la carne. Sion lleva más de 7 años entrenando en Pledis, siendo la integrante que más tiempo lleva como trainee de su grupo, además de ser muy cercana a todas las artistas de la empresa. A la edad de 5 años, recibió un premio en un popular concurso de selección de estrellas en 2014. Su mamá es profesora de un jardín de niños. Nunca se había pintado el pelo, hasta las grabaciones de Wii. Cuando tiene que ser seria, ella lo es, pero la mayor parte del tiempo le gusta estar haciendo bromas tontas. Cuando era niña se volvía tan loca que una vez su maestra le llegó a llamar la niña del demonio. Cambió su nombre Park Jong-hyun legalmente a Park Sion. Pasó la audición para el programa de talentos coreano Miracle Audition. Obtuvo el puesto número 7 en el top 11 de las visuales de Produce 101. Ella llamó la atención por su bella nariz. Lastimosamente salieron rumores de que era operada, pero gracias a que ella ha salido en muchos comerciales de pequeña se pudo demostrar que su belleza es natural. Kaila. Nació el 26 de diciembre del 2001, mide 167 centímetros. Su peso aproximado es de 60 kilogramos y su tipo de sangre aún no se ha hecho público. Su periodo de entrenamiento fue de 5 años. Su especialidad es el rap. Los idiomas que habla son el inglés y el coreano. Nació en el estado de Indiana, de los Estados Unidos. Su película favorita es Harry Potter. Su comida favorita es la carne, la gelatina de botella, la comida mexicana y el estofado de tofu. Su canción favorita es Side to Side, de Ariana Grande y Nicki Minaj. Fue una actriz infantil y modelo en América. Empezó cuando tenía alrededor de 6 o 7 años de edad. Originalmente entró a Playlist como vocalista en 2010. Audicionó con las canciones Different Tears, de Wonder Girls y G, de Girls' Generation. Para ella, Pristin significa Ohana, que significa familia hawaiano. Es la compositora principal de Pristin junto a Sumption. Ha estado involucrada en controversias desde su debut, debido a que su complexión no sigue los estándares de belleza tradicional en los idols, por lo que ha estado recibiendo un duro trato por parte de los fanáticos durante múltiples actuaciones. Fue ignorada por los fanáticos el 10 de septiembre del 2017, durante un fanbilling de Pristin. Un video casero fue tomado en el evento. El video muestra cómo los fans ignoran totalmente a Kyla. Y a pesar de que ella intenta tomar el momento con calma, los fanáticos siguen apuntando las cámaras hacia el resto de las miembros. El 16 de octubre del 2018, un breve clip de Kyla apareció en las redes sociales. La idol fue grabada trabajando en una fría local en los Estados Unidos. Y hasta aquí la segunda parte de este video de curiosidades. De verdad lamentamos muchísimo la separación de este grupo. Es muy doloroso ver cómo unas chicas con tanto potencial fueron desechadas por Play y solamente por no generar los ingresos esperados por su empresa. Y todo esto debido a que en Corea es más importante la apariencia física que la manera de cantar de un artista. Antes de irme quiero mandarle un saludo a... Muchas gracias por ver nuestros videos y suscribirnos. Si te gustó el video por favor deja tu like y compártelo con tu pandilla kpopper. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.